Bueno, se ha radicado el proyecto de acto legislativo de reforma constitucional para convertir a Mocoa en distrito especial, distrito biodiverso de la nación. ¿Qué beneficios trae para Mocoa? Le permite estructurarse de una manera más eficiente como municipio. Pero algo muy concreto es que le permite recibir recursos de situado fiscal los cuales son destinados únicamente a los departamentos y a los distritos en Colombia por parte de la nación uniéndose a municipios o mejor a distritos como Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, entre otros. De manera que esto permitiría a Mocoa tener la posibilidad de acuerdo a disponibilidad presupuestal de la nación el recibir año tras año unos recursos adicionales.